Ese par de subwoofers Zundam los encontramos en este Datsun Es un Datsun 1983 Ya pasó a competir, marcó 148.1 Y ese par de bajos lo están alimentando con 1300W RMS Ahí están los amplificadores que son Sion Y de este lado se alcanza a ver un amplificador que es MTX ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos y este video lo estamos grabando en el Michoacanazo realizado en Ciudad de Algo además chequense amigos el control externo de bajos está súper bien personalizado con un subwoofer también con diseño de sundown de la serie z suena muy bien este Datsun esperamos que les guste el video saludos